Nosotros tenemos abierto de lunes a viernes de 7 y cuarto de la mañana a 12 y cuarto y a la tarde de 16 a 19 por este momento con el tema de la pandemia y los sábados de 9 y media a 12 y 30. Hablando justamente del tema de la pandemia, ¿disminuyeron las ventas en esta época? En la época del año pasado la verdad que sí, con el tema de que no había clases y todo eso se disminuyeron bastante las ventas. Ahora con esto de que la escuela está funcionando, se ha vuelto a movilizar un poco el tema de los artículos de librería y el tema de las fotocopias. ¿Cuánto tiempo debieron estar cerrados? Es un rubro que lo sufrió mucho la pandemia en ese momento. Sí, sí, nosotros permanecimos cerrados, no sé si era 15, 20 días y después trabajamos otro tanto por delivery y bueno, después cuando comenzaron a dejarnos abrir las puertas entonces ahí comenzamos a hacer el horario restringido pero bueno, ya con atención al público. Me decías que benefició un poco también ahora nuevamente que se reabrieron las clases y obviamente hay mucho movimiento para este tema. Claro, sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. El tema de la escuela, los útiles escolares, las impresiones, todo eso se va moviendo. Sí, se dio, sí. No tanto como otros años, ¿no? Claro. Porque antes se buscaba más mochilas y este año con el tema de que al comienzo se llevaba o no se llevaba mochila o por ahí los útiles del año pasado estaban nuevos porque no fueron usados muchos así que se sintió eso también. Justamente eso, ¿no? Es como que no se dio la compra grande de principio de año como en otras ocasiones. Claro, tal cual. Eso no sucedió este año, no hubo la compra escolar a principio de año, digamos. ¿La gente últimamente busca más precios? ¿Qué calidad se puede decir en esos artículos? La gente busca calidad, pero también mira mucho los precios. Ahí, digamos, como que se nota esa diferencia. Por ahí hay mucha gente que está buscando precios. ¿Qué artículos tienen además de lo que es librería? Nosotros tenemos artículos de librería, tenemos libros, juguetes, artículos religiosos, hacemos también impresiones y bueno, hay un poco de todo. El tema de juguetería también disminuyó las ventas, por ahí aumentaron. El tema de juguetería, por ahí los padres buscan con qué entretener a sus hijos, así que por ahí sí se está buscando un poco de juguetes, sobre todo juegos de mesa para poder sacar a los hijos de la computadora o sacarlos o jugar un poco al patio. Entonces sí, el tema de juguetes por ahí se está moviendo. Se sigue consumiendo mucho el tema de los juegos de mesa y en pandemia por ahí fue un poco lo que nos salvaba del encierro. Eso se consumió mucho, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado la venta de juegos de mesa se movió bastante, sí. Perfecto. ¿Repetí dirección? ¿Y qué días están abiertos para cuando la gente se quiera acercar? Bueno, Sarmiento, 598, Librería Amanecer. Estamos de lunes a viernes, de 7 y cuarto a 12 y cuarto y de 16 a 19 o 20 cuando nos amplíen el horario. Y sábados de 9.30 a 12.30.